Luego de la exitosa gira del presidente Juan Manuel Santos en el Reino Unido y Turquía, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Peir, trajo cinco buenas noticias para los colombianos en materia ambiental. Acabamos de terminar una visita oficial muy exitosa a Turquía y al Reino Unido, con el presidente de la República y con otros miembros del equipo de gobierno. En el Reino Unido tocamos cinco temas principalmente. En el tema de Economía Verde participamos en un foro en el cual el Reino Unido nos mostró qué políticas, qué incentivos tienen y qué sectores de la economía están participando de una manera en la cual están modernizando la economía, generando crecimiento y haciendo una transición de largo plazo hacia tener una economía que es ambientalmente amigable, lo que se llama en términos técnicos, que tiene un impacto ambiental positivo. Se logra a través de sentarse con los particulares, con las diferentes industrias, entender dónde están los retos ambientales e identificar proyectos mediante los cuales los procesos de producción pueden ser más amigables y mediante los cuales las industrias se pueden modernizar. Con la ministra de Agricultura y Ambiente nos comprometimos en 15 días en la cumbre de Sudáfrica de seguir asumiendo el liderazgo para que los países se comprometan con sus metas de reducción de carbono y con unos indicadores sostenibles de crecimiento que respetan el tema ambiental. Con el ministro de Energía y Ambiente logramos la aprobación de una segunda fase de un proyecto por 30 mil millones de pesos, en el cual vamos a recuperar 26 mil hectáreas, 19 de las cuales están hoy en actividades ganaderas y vamos a montar un sistema silvopastoril para mejorar la eficiencia en términos de cabezas de ganado por hectárea, acortar los tiempos de reproducción y reducir los índices de emisión de CO2. Los países industrializados comprometieron un fondo de 100 billones de dólares para que los países que estamos en proceso de industrialización y desarrollo, incluidos los países de ingreso medio como Colombia, podamos ejecutar proyectos en diferentes sectores de la economía que nos permitan hacer la transición hacia una economía verde. En el caso de Inglaterra comprometieron 800 millones de dólares. En la semana en que nosotros estábamos allá, como una muestra de la confirmación de estos países en que el tema de Río Más 20 es un tema prioritario. Esta fundación, la Fundación del Príncipe Carlos, nos va a apoyar en unos programas para prevenir la deforestación y además está muy interesada en trabajar de la mano del gobierno colombiano para mirar un programa de largo plazo para proteger la cuenca amazónica. Eso incluye la orinoquía, la altillanura y el resto del Amazonas. Y de eso se trata el liderazgo de los colombianos en poner una agenda en el primer orden de la diplomacia internacional para que otros países desarrollados en vías de desarrollo y no tan desarrollados se comprometan en igualdad de condiciones con los mecanismos que están previstos para tener una actividad económica que tenga un impacto ambiental positivo. ¡Gracias!